¡Suscríbete al canal! Porque protestar se puede, lo que no se puede es ejercer la violencia, es vandalizar... De ninguna manera. ¿Qué te dijeron? ¿Por qué estabas detenido? Por organización terrorista. Es un momento, mi amor, es un momento crucial, hay que salir al sol... Yo me banco el dolor, que me cargan en la espalda... Despiértanse de una vez y no me hagan a mí, sentiendo que no se van a caer... Qué alegría, hay que salir al sol, como dice Fito Páez, un día hermoso... ...para recibir con todos nosotros, los compañeros, arbitrariamente detenidos... ...por intervención del Poder Ejecutivo y seguido el Poder Judicial. Usted sabe, quedan cinco detenidos por causas menores, como acá le dijimos. Uno por tirar una piedra, alguien por encender las bicis... Esto es grave, pero es escarcelable. Otro por pegarle a un policía, otro por saltar una valla... Y otro por resistirse a la autoridad. Delitos todos menores, escarcelables. Lamentablemente todavía siguen detenidos, pero... A la corta o a la larga, por la jueza Servini o por la Cámara Federal... ...serán liberados. Más allá que respecto de estos cinco, pueda seguir adelante la causa... ...y ver qué pasa al final de la investigación. Servini dijimos el primer día que hablamos... ...y hoy vamos a ver si hablamos otra vez con José Ubeira... ...que tiene mucha experiencia, tiene 87 años. Fue la creadora casi del fuero de Comodoro Pi... ...porque ella era jueza de instrucción... ...y fue la jueza federal número uno con competencia electoral. Con muchas relaciones políticas. Conoce a todos los representantes legales de los partidos políticos. Es la que autoriza o no candidaturas... ...autoriza o no impugnaciones. Es la que maneja la elección en la Argentina cuando hay elecciones. Y la verdad que le ha ido bastante bien en todos estos años. No ha habido grandes problemas. Y veo que en la última se intentaron plantear algunas cuestiones... ...y Servini dijo, no, esto así no va. Y las elecciones se hicieron, sobre todo en Capital, como tienen que hacerse. Pero la alegría es porque terminó la tortura, la incertidumbre, el dolor, la bronca... ...para 28 personas que estaban muy mal detenidas. Arbitrariamente, salvajemente. Y lo peor que para la sociedad eran acusadas de terroristas... ...que querían dar un golpe de Estado. A ver, digo porque a veces escuchan mal. Esto no lo digo yo. Lo dijo el presidente Javier Milei, votado por 14.700.000 personas... ...en el medio del debate de la ley Bases que fue aprobada... ...que hubo un intento de golpe de Estado. Lo escribió en su red social y que los que participaron eran terroristas. Punto. Miren lo que tengo acá. Me tapo la cara. Código penal de la Nación Argentina. Yo ayer le decía que aquel que pasó por la facultad o leyó el código... ...aunque no sea abogado... ...porque no hace falta ser abogado para saber de derecho penal. Podés leer el código y de alguna manera podés entender. ¿Sabe por qué el código penal lo traje? Porque en este caso no se aplica. Porque no hay delitos. Y el código penal habla de los delitos que pueden cometer las personas... ...parte de la legislación nacional que rige en todo el país. No solamente en la capital federal. Y la verdad que estuve leyendo alteración del orden público... ...alterar el orden constitucional... ...sedición. Acá están los artículos, ¿eh? La verdad que lo bueno de este gobierno que me hace laburar... ...volver a la fuente es que estas materias las rendí hace un montón de años. Ningún delito acreditado. Porque no había ningún hecho delictivo. Y tampoco había pruebas. Y tampoco el juzgado tenía los videos. Y hubo actas truchas. Hubo policías que le pasaban los detenidos. Decían, sí, yo no vi nada, pero bueno, queda detenido. Y así se lo llevaron a tribunales. Ahí me parece que le hicieron una trampita a Servini, ¿eh? Y no la quiero defender. Todo lo contrario. Le iban llamando. Le dicen, mira, acá tenemos un sospechoso que estaba tirando piedras. Es agresivo. Bueno, déjelo adentro. De la misma manera con otro, con otro. Nadie le dijo, mire que era un vendedor ambulante. Mire que era una señora que estaba filmando. Mire un señor que volvía a su domicilio. Mire que era un músico que venía a buscar el auto. Porque a lo mejor, si le hubieran contado eso, nadie hubiese estado detenido. Nadie. Ni los cinco que están ahora. Por eso, qué bueno que el Estado de Derecho rige en la Argentina. Si el gobierno quiso violar el Estado de Derecho, bueno, por suerte, tardíamente, sufrieron algunos compañeros, las detenciones. Y no lo digo compañeros por pertenencia política. Lo digo compañero como seres humanos. Está claro. Digo por cualquier cuestión que tenga que ver con ideología partidaria. Para mí todos son compañeros. Y no en términos políticos, sino en términos humanos. Después hay algún sector político que tiene en su pertenencia la palabra compañeros. ¿Qué pasa ahora con estos cinco? Bueno, seguramente a la jueza a lo mejor los procesa y le da la libertad. Por delitos menores, repito, saltar una valla. ¿Qué delito es este? Si querés, atentado y resistencia a la autoridad. Estuve viendo que la pena de ese delito es seis meses a dos años. Totalmente escarcelable. Daño. Daño a la propiedad pública. Un mes a dos años. Escarcelable. ¿Qué otro delito puede ser? A ver. Resistencia a la autoridad. Como le dije antes. Todos tienen que estar libres. Más allá que, respecto de esto, siga alguna causa penal, que tardará el tiempo que lleguen las pruebas. Porque, a ver, Servini resolvió que queden detenidos muchos el primer día, los 33, sin haber tenido los videos que le mandó la policía. O sea, los videos por los cuales resuelve la justicia son los que hace la policía. Primer dato. Debe haber sido otra fuerza. Que no sea la fuerza que comanda Patricia Bullrich. Porque ella es la que da las órdenes. Podría ser la policía de la ciudad. Que fue la primera que intervino en muchos casos. Y que los jueces que ellas consultaron, que eran de la ciudad, obviamente le dijeron, certifiquen antecedentes, fijen domicilio e inmediata libertad. Cuando estaban por hacer eso, apareció un fiscal de Comodoro Pi diciendo, atento a lo que dice el presidente. Subrayo. Atento a lo que dice el presidente. Y además, lo que dicen Clarín y La Nación en sus tapas, respecto del auto y el fuego del compañero de Cadena 3, pido la prisión preventiva de todos los que están detenidos. Bueno, aclaro que respecto del auto, todavía no están los videos en poder de la justicia. Ayer lo manifestó Servini. Respecto de ese hecho, ella no tiene noticias, salvo lo que vio en la tele, si lo vio. Alguien le está ocultando ese dato, porque ahí están identificados los que con operación de los servicios participaron en general. El tumulto para que comience a reprimir la policía bajo las órdenes de Patricia Bullrich. Esto es clarito. No sé si lo van a poder probar o no, pero es clarito. No hay dudas. Y no sé si van a querer, de alguna manera, defender a alguien, porque Patricia Bullrich está denunciada en otro juzgado, jugado de ahí el hijo, por lo que pasó con los diputados que fueron agredidos por la fuerza de seguridad, por la policía, con gas pimienta. Dicen las malas lenguas que fue una orden esto de atacarlos con gas pimienta, de alguien que estaba viendo por monitor que se acercaban los diputados, y alguien dijo, tírenle gas pimienta. Imagínense ustedes quién puede ser. No voy a decirlo porque veo que hay mucho prurito ahora que nos persiguen los periodistas, no vaya a ser que me denuncie por instigar a tirar gas pimienta. ¿Está claro? Bueno, escuchen bien, alguien dio la orden que le tiren gas pimienta a los diputados, los diputados lo saben, y cuando se han citado a declararlo lo van a decir. Alguien que manejaba todo el operativo, usted me entiende, que lo estaba viendo. Estoy muy tranquilo con el Estado de Derecho hoy. Anoche me volvió el alma al cuerpo porque María Servini, más allá de todo lo previo, cuando tuvo que soltar a los que estaban detenidos, lo hizo. El otro tema es que normalmente, cuando el servicio penitenciario estaba en el área del Ministerio de Justicia, los jueces le decían a la gente del Ministerio dónde podían mandar los detenidos, hasta tanto se resuelve la situación procesal. Pero ahora, ¿quién maneja el servicio penitenciario? Patricia Bullrich. Y claro, los mandaron a un penal. La pregunta es, ¿cómo los mandan a un penal? Cinco días y después lo liberan. No existe esto. En tribunales esto no existe. Cuando te mandan al penal es porque eventualmente o tenés una prisión preventiva confirmada o tenés un hecho muy grave y que sabés que por un tiempo vas a quedar ahí. El presidente ayer habló, pero la nota se grabó a las cinco de la tarde. Johnny Viales fue a su programa, al programa que conduce Javier Milei, y ahí siguió hablando de delincuentes. Quiero explicarle que delincuente en la Argentina, uno lo puede decir como, ¿qué delincuentes? ¿Qué delincuentes? Si vos le decís delincuente a alguien que no está condenado, podés tener un juicio por calumnias, injurias, y también daños y perjuicios. Porque el delincuente es aquel que está condenado con una sentencia firme. Acá somos de decir, uy, qué delincuente, algunos lo hacen de onda, ahí viene el delincuente. Pero los que hacen de maldad esto y dicen así a las personas, y si los nombran, pueden ser sometidos a un juicio penal por calumnias, injurias, y también por daños y perjuicios en una suma millonaria. Porque imaginate que el presidente de la Nación diga públicamente, fulano de tal es un delincuente, el daño después se elabora con la repercusión de eso a través de un montón de personas. Y los jueces tienen que merituar que lo que se dijo, que es inexacto, fue dicho por el presidente, lo que sube el precio, y casi en cadena nacional, lo que sube el precio y respecto a una persona desconocida, que además no era delincuente. Un juicio hermoso para hacerlo. El presidente dijo delincuentes. Quiero aclarar que ninguno es delincuente, y que estar acusado de una causa, estar sometido a una causa, no implica ser delincuente. Porque rige, señor Javier Milei, con todo respeto, el principio de inocencia, que está en las leyes penales, y es la base del sistema republicano en la Argentina, que es la Constitución Nacional. Y con el DNU no se puede abolir el principio de inocencia, el debido proceso legal, el derecho de defensa en juicio. Me gusta poder contarle esto. No me gusta que haya pasado, pero que yo se lo pueda contar para el futuro. Sepa que esto que pasó no puede volver a pasar. Y está bueno la marcha que se hizo ayer, la solidaridad, todos los familiares yendo a los medios, que los recibimos, no como otros que ahora se suben a decir, bueno, había cosas que eran irregulares. Y bueno, ahí había actas mal firmadas. ¿Y por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué le querían mentir al público? Porque ustedes trabajan en los medios de comunicación. No les pueden mentir a la gente, porque la gente se queda con eso y después piensa que en la Argentina hay terroristas que quieren dar golpe de Estado. ¡Ah! La investigación de Tuni Coleman en Página 12 demuestra que hay golpistas en la Argentina. ¿Y saben dónde trabajan? Vendiendo cositas que traen otros géneros de su país. En la puerta de la Casa Rosada y pidieron asilo político en la Argentina. Son todos bolsonaristas. ¿Me entiendes? Bolsonaristas. ¿Se acuerda que el hijo del Bolsonaro vino acá en la campaña? Bueno, son muchos. Hay un escándalo diplomático en Brasil con esto terrible. Porque son los que le quisieron dar el golpe a Luna. ¿Se acuerdan? En enero. Y hay un montón que están acá. Y ayer le hicieron una nota para Brasil. Trascendió acá. Y ahora habrá que dar explicaciones de por qué golpistas que son tan temidos en la Argentina y que por orden política fueron llevados a la cárcel. Cuando tenemos golpistas en serio que están acusados de golpistas en su país de origen y la Argentina, en vez de hacer un paquetito y devolverlo, los tiene libremente vendiendo chucherías en frente de la Casa Rosada. Están escondidos, ¿eh? Ahí nomás. Y dicen que viven con eso, que trajeron algunos dólares, que ya se les gastaron. Mire qué casualidad, ¿no? Imagínense si hubiera una prensa libre en la Argentina y que todos los medios pudiesen contar esto, más allá de lo subjetivo. ¿Qué distinto sería el tema de la construcción de sentido? La construcción de sentido la hacen los medios. No se da en la calle. Y un gobierno no se va porque fue mal gobierno solamente por eso. Se va por la construcción de sentido que alrededor de ese mal gobierno hacen los medios de comunicación. ¿Usted se imagina si hoy todos los medios de comunicación se ponen de acuerdo y publican los números de Milay en estos 192 días? ¿O critican lo que pasó con el tema del golpe de Estado y los terroristas? Clarín, La Nación, Infobae, La Voz del Interior, todos los canales que tiene el Grupo Clarín a lo largo y a lo ancho del país. Si ponen lo que debe la Argentina desde que llegó Milay en dólares, como dégota externa, le hace fondo monetario o cualquier otro creador. El tema del deterioro del poder adquisitivo, la pérdida de empleo. Pero imagínese, tres tapas de diario de Clarín, La Nación. Construcción de sentido en sentido inverso. Por ahora, con todo lo que pasa, los tipos buscan que las encuestas le den que tiene un 40, un 45 todavía de aceptación. ¿Y cómo no va a tener aceptación si ustedes no cuentan lo malo que pasa? No todo el mundo escucha el destape, lo digo por mí, que trabaja en otras radios, o las pequeñas radios que yo le conté ayer que se dedican a contar la verdad. Porque acá le tienen miedo a la opinión. Tenganle miedo a la verdad. La opinión es subjetiva. Por ahí a mí no me dan bola, a Carla no le dan bola, a Martín tampoco. Pero Martín viene con los hechos. Carla viene con los hechos. Y ella después puede opinar. Y a lo mejor no le gusta la opinión. Pero este gobierno oculta los hechos y miente. Miente descaradamente como fue con los alimentos. Como fue ahora con las detenciones. A ver, en la Argentina hay un presidente que habló de golpe de Estado y no pasa nada. En la Argentina hay un presidente que no le quiere a los alimentos a la gente. Digo, porque todavía no repartieron los alimentos que la justicia, Poder Independiente, le ordenó repartir. Y el plazo vence el lunes. Un nuevo plazo que le dieron. ¿Qué pasaría si los diarios hicieran periodismo? Inoficialismo. ¿Sabe qué distinto sería todo? ¿Sabe qué distinto sería todo? ¿Se acuerda cuando Mañeto dijo a Menem que el cargo de presidente era un puesto menor? Eso es la construcción de sentido. Tanto que a ustedes le hacen pensar, amigos, amigas, que los que estaban detenidos eran delincuentes, terroristas, que querían dar un golpe de Estado. ¿Quién quería dar un golpe de Estado? Vivimos en un país de fantasía virtual, que es el del presidente y quienes nos acompañan, y un país real, que es el nuestro, de laburar todos los días, pagar cada vez más cara los servicios, tener menos ingresos, ver cómo amigos pierden el laburo, ver cómo algunos ya no pueden viajar. Bueno, este es el país que tenemos. Por eso, ojalá el Código Penal exista para las personas que tienen la desgracia, digo yo, de cometer un delito y se enfrentan a una causa penal. No que hay gente delincuente porque sí. No se persigue la ideología de las personas. Nadie es delincuente por ser kirchnerista, ni macrista, ni mileísta, ni marxista. No hay derecho de actor, es derecho de acción. Lo que se juzga es que hizo y no es quien lo hizo. Entonces, que esto quede claro, grábeselo, yo le hablo con el corazón, no le miento, no tengo ninguna intencionalidad. En las democracias no se puede meter presa a la gente porque sí, por más que haya un presidente que diga lo que quiera en los canales de televisión que maneja. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, a mí me gustaría, como dijo el presidente, que a la gente ciudadano que sufre, que trabaje, que se quiere esforzar, que quiere estudiar, nadie le toque el culo.